Ya tú no eres como antes La sonrisa que me brindas es de fantasía Sobran las palabras, sobran la agonía Y mi cama está vacía No lo sé, pregúntame pero no lo sé Y otra vez que me vienes con un no sé qué Ya ha pasado la noche, ahora todo está claro No quieres estar aquí, se me diste a un follow Ya no te preocupes que yo te hago el favor Luego no vengas llorando a mí a pedir perdón Amor emancipado, que me sirve intentar Siempre que tú no estás me entra a mí la ansiedad Amor emancipado, que me sirve intentar Y no puedo aguantar cada vez que tú te vas Pa' mí tú eres todo un queso aparte Tu color favorito, el rojo de la pasión De la acción, pero pa'l romantiqueo Tú me dices no, tú me dices no No lo sé, pregúntame pero no lo sé Y otra vez que me vienes con un no sé qué Ya ha pasado la noche, ahora todo está claro No quieres estar aquí, se me diste a un follow Ya no te preocupes que yo te hago el favor Luego no vengas llorando a mí a pedir perdón Amor emancipado, que me sirve intentar Siempre que tú no estás me entra a mí la ansiedad Amor emancipado, que me sirve intentar Amor emancipado, que me sirve intentar